El día de hoy vamos a visitar al primer campero de Guatemala y de todo el mundo. También los lugares más importantes donde nace esta marca. Y por cierto, les tengo una sorpresa. Hoy iremos a un lugar que nadie conoce de campero. Así que sin más que decirles, comencemos con este video. Y nos encontramos en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Aquí a mi lado tenemos un pollo campero. Este pollo campero siempre se ha caracterizado porque ha salido muchos anuncios. También porque fue el primer campero en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Como dato, de este campero hay muchas fotos de cómo ha ido evolucionando. En las fotos parece que no es el mismo campero. Pero por el edificio Prado podemos seguir notando que es el mismo. Así que coméntenme si ustedes han venido a este pollo campero. Vaya al pollo campero que le queda cerquita y relájese con un banquete informal. Tierno, jugoso y crujiente. En este lectra, en la década de los 70's, funcionó el cine El Trébol. Frente a este cine, los visionarios Francisco Antón y Dionisio Gutiérrez instalaron una carreta donde experimentaron vender pollo frito. Nos encontramos en los inicios del primer pollo campero de toda Guatemala. Frente a este lectra fue antes un cine que se llamaba Cine El Trébol. Aquí Francisco Pérez estaba buscando un sazón y un sabor que les gustara a los guatemaltecos. Así es como nace el eslogan, tan guatemalteco como tú. Y también es un deseo de pollo campero que es tan guatemalteco como tú. Él viene a colocar una carreta justamente enfrente de este cine. Él al ver el éxito que logró vender 700 pollos en una semana, estaba dispuesto a invertir más para abrir el primer pollo campero de Guatemala. Así que comentenme si tal vez alguna de las personas que esté viendo este video vino a probar este pollo. De repente encontramos a alguien que probó los primeros 700 pollos. Así que ahorita vamos a ir al primer pollo campero, al primer local. Así que acompáñenme. Y ahora nos encontramos en el primer campero de Guatemala y de todo el mundo. Este fue inaugurado el 27 de abril de 1971. Quiero que tengan de referencia la ubicación. Nos encontramos en la Aguilar Batres, zona 11 de Ciudad de Guatemala. Y a mi izquierda podemos observar el puente que lleva a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero que nos acerquemos, observemos cómo era el restaurante antes. Que como dato, yo sé que muchos vimos este restaurante en funcionamiento cuando las personas venían a probar este delicioso pollo. Y pues este fue clausurado en el año de 2014. Fue hace nueve años que fue clausurado. Así que podemos observar que está la Liga del Corazón. Que el edificio, se podría decir que en estructura sigue totalmente igual. Fueron cosas como cambios de color, quitarle el logo de pollo campero. Obviamente ya no están las mesas. Pues en eso ha cambiado. Aquí podemos observar que también estaba el parqueo. Les voy a dejar una imagen que tengan de referencia. Cómo era antes este pollo campero. Coméntenme si ustedes vinieron a comer este pollo campero. Vamos a verlo más de cerca. Así es como está al día de hoy. Y como dato nostálgico, este árbol que ustedes pueden observar aquí ha estado desde la inauguración de este restaurante. Piensen, esto lleva años, pero de verdad como no tienen idea. Y pues imagínense, esto nos deja como ejemplo que la naturaleza siempre nos acompaña. Y ahora yo les hago a ustedes la pregunta. Ustedes notan algo diferente, algo que sigue igual de este campero. Así que les quiero dar un dato interesante y sorprendente. Este no fue el primer campero que existió en toda Guatemala y en el mundo. Este fue el segundo pollo campero. Yo sé que muchos hemos crecido con la idea que este fue uno de los primeros. Pero realmente no es así. Como dato, el primer pollo campero también está ubicado en la Aguilar Batres, zona 11 de Ciudad de Guatemala. Y está cerquísima. Está a menos de una cuadra. Así que acompáñenme. Vamos a ver el primer campero de nuestro país. Yo sé que muchos están sorprendidos de este dato. Vamos a ir caminando. La verdad no me voy a demorar nada. Está aquí a menos de una cuadra. Así que acompáñenme. Vamos a ver el primer campero de todo el país. Así es como está aquí en la Aguilar Batres al día de hoy. Coméntenme, personas del extranjero, si ha cambiado la Aguilar Batres. ¿Qué cambios han visto ustedes? Así que continuemos con este recorrido. Al día de hoy pues está algo cambiado el lugar. Ok, el primer pollo campero, algo que nos confirma que es el primer pollo campero son estas paredes. Estas paredes que están pintadas con estas líneas, este material. Al día de hoy esto es como un supermercado, se llama La Bodegona. Y pues así es como está. Vamos a observarlo. Y nos confirma que es el primer pollo campero. Y pues bueno, así es como está el primer pollo campero de Guatemala. Ok, y ahorita nos encontramos en el primer pollo campero. Aquí les dejo una toma completa de lo que era este local. Y les voy a dejar también la imagen de cómo era cuando era un pollo campero. Podemos observar que ya se ha ido fraccionando poco a poco este local. Ahora ya se ha convertido en locales que están aquí. Y pues así es como está el pollo campero actualmente. Para que lo vean. Porque ahorita estábamos viendo solo este pedacito. Pero así es como está ahorita. La verdad me sorprende bastante. Algo que también se me hace un poco chistoso. Es de que aquí al lado se ve el de pollo rostizado. Que siento que hace un poco de referencia a lo que pasó aquí hace muchos años. De los dos primeros pollos camperos ya ninguno de los dos sigue. Los dos ya fueron clausurados. Así que les voy a dejar una imagen de cómo está esta pared tan especial. Para que vean en qué terminó el primer pollo campero de todo el país. Así que nos vamos acercando. Ahorita podemos observar que esto ya se convirtió en un supermercado. A lo que era un pollo campero. Aquí era donde estaban las preidoras haciendo pollos. Para las primeras personas que iban a degustar el pollo campero. Realmente esto me deja bastante emocionada. Porque cómo fue que un negocio pequeño se convirtió en una de las empresas más fuertes de todo el país. Y así es como lucen los interiores de lo que fue una pequeña cafetería llamada campero. No cabe duda que los sueños se pueden construir en cualquier lugar. Esta pared es bastante especial porque realmente aquí nacen bastantes sueños. Otro dato que quiero dar es de que el papá de Dionisio Gutiérrez fue el que inauguró este pollo campero con Francisco Pérez de Antón. Aquí es donde inician muchos sueños de estas dos personas. Y pues bueno, este fue el lugar donde no se dieron abasto las 14 mesas. Les voy a dejar una foto del menú. Antes los menús costaban 85 centavos, un quetzal con 10 centavos. La verdad era bastante barato. Ok, y pues al día de hoy así es un menú de pollo campero. Aquí tenemos la referencia de los mismos precios de lo que eran hace más de 50 años. Un menú como estos hace 50 años costaba un quetzal con 65 centavos. La verdad era algo súper barato. Al día de hoy con eso se pueden comprar unos chicles. Y al día de hoy este menú cuesta 63 quetzales, el mismo. Aquí enfrente del primer pollo campero, quiero decir esta frase muy bonita que dijo el presidente de Pollo Campero, Juan Gutiérrez. ¿Quién hubiera imaginado que un emprendimiento que nació en la ciudad de Guatemala, el 27 de abril de 1971, Con la apertura de una cafetería con 14 mesas, se llegaría a transformar en una cadena de restaurantes del primer mundo? Comentó con motivo de su aniversario 52, Juan José Gutiérrez. Cada día que comienza hay una nueva ilusión, floreciendo en nuestra tierra los sueños del corazón. Avancemos todos juntos en la misma dirección, trabajemos todos juntos por el bien de la nación. ¡Cantemos a Guatemala, linda y amada tierra que nos vio nacer, porque juntos haremos una gran nación! Campero, alimentando tu amor por Guatemala No cabe duda que esta historia está llena de muchos retos y emociones. Sin duda nos deja de elección que podemos alcanzar nuestros sueños si trabajamos duro por ellos. Así que antes de terminar con este video, le quiero dar muchas gracias a las personas que nos apoyan en el canal. Ramiro, Aroldo Sosa, Darlene, René Granados y Ángel Sin Cielo. Muchas gracias, sin duda eso nos ayuda a crecer mucho como canal. Y también les quiero enviar un saludo a las personas que me apoyan desde Instagram. Así que un saludo a Muchas gracias por su apoyo. Por último, le quiero enviar un saludo a los suscriptores del canal. Así que un saludo para Maripé, un saludo para Pedrito Guzmán, un saludo para José Galvez, un saludo para SoyNoé502, un saludo para Salvador, un saludo para EpisDocón, un saludo para Carlos Juan, un saludo para Patti Figueroa, un saludo para Ruiz Balmoriz Carranza, un saludo para Luis Javier La Parra, un saludo para Vago y un saludo para Historias de Latinoamérica. Y si me olvidé de tu nombre, te pido una disculpa. Y te recuerdo, si quieres un saludo en el próximo video, recuerda comentarnos y te estaremos saludando. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y eso es un video más del Vlog de Gaby. Adiós.